El rollo loco para el canal Ausente Presente, TV, canal, por YouTube, ánimo Tony, échele ganas Tony. Muchas gracias. Todo Tony, hay otra rola, otra rola para el canal Ausente Presente. Luego para el Presidente nada. Échale, échale Maracas. Bueno, pero aguanta nada. Ya agrapan. Ya sabes, ya sabes que de repente te aliviano. Chihuahua, pero bueno, este va. A ver una rola, ánimo Tony. En vez de que viva llorando por él. En vez de que viva sufriendo por él. ¡Ah, cómo va! Viense en mí, llora por mí. Amame a mí, no le hables a él. Ay, no le hables a él. Hace tiempo te amo, te amo, te amo. Vamos a tomar el primer avión rumbo a la felicidad. La felicidad, la felicidad, para mí eres tú. Chihuahua, chihuahua, chihuahua. Chihuahua, chihuahua. Chihuahua, chihuahua. Quién crea en mí, llora por mí. Amame a mí, no le hables a él. Ay, no llores por él. Gracias, muchas gracias. Muy bien, muy bien Maracas, muy bien. Muchas gracias. A ver, Tony, échese otra rola. Otra rola, Tony, para el canal Ausente Presente TV por YouTube. Están con el rodillo loco. Ay, no sé, no son en el rodillo. Ay, no voto, Tony. Que suenen esas maracas. Póngame una, chico. Ay. Adiós. Ay, disposal. El personal. Muñoz. Ay, patreon. ¡Gracias! Ahí está la pista. Unos saludos para los que están ausentes en Estados Unidos, Toño. Unos saludos. ¿A quién mandan saludos para Estados Unidos? ¡De aquí, de Carvillo! Unos saludos para los que están ausentes en Estados Unidos, familiares, amigos. A ver, Toño, ¿para quién? Acuérdate. ¿No tienes allá familiares? No, no. ¿A quién? Julio, Lupe. Mándale saludos, te van a ver por este medio. Lupe, Lupe, Rivera, Tocayo. Tocayo. ¿Otro? Ya, vámonos, vámonos. Vamos, Lupe. Estamos en una entrevista, Nicho. Permíteme, por favor. A mi hija. También, también. ¿A quién más? Lupe, Lupe, en la esquina. ¿A quién más, Toño? A ver, chale. A mi hija, a Rosy, a la Chilindrina. ¿Alguien más, Toño? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Por este medio que te están viendo. Sí. Te están viendo por este canal. Mándale saludos. Un año, ellas tienen 21 años. Ah, ya están grandes, ya. Y un mensaje que les dejes a ellos, a tus hijos, Toño. A ver si me regalan algo. Dile, dile que te manden para el pisto, para la tonalla, Toño. Sí, sí. Voy a ponerme bien marihuana. ¿También? No, está bien, Toño. Bueno, Toño, estuviste con Lupe Gámez, el rodillo loco. Hasta luego, Toño. Se llama Norma Alejandra. Norma Alejandra. Un saludo para Norma Alejandra, de parte de Toño. Dale la pista. La pista. De aquí de Calvilla, pues excelente, ¿sí, Toño? De aquí de Calvilla. Muy bien, bueno. Que pases buenas noches. Sí, se llama mi hija. Que pases buenas noches. Ahí estamos, Toño. Cuídate mucho y bailas muy bien, eh. A ver, otro pasito, Toño. Otro pasito acá, más o menos. De despedida. Un pasito acá, más o menos. Ponga una cumbia. A ver, aquí está uno, más o menos. Una cumbia, dile a Norma Alejandra. A Norma Alejandra. Esa abogada. Ah, muy bien, Toño. Es la que te saca del bote, ¿no, Toño? Claro. Muy bien, Toño. Sí que es el bote seguido aquí en Calvillo. Esa es abogada. Es mi hija. Pero sí que es el bote seguido. De repente. Sí, sí que es el bote. Lo saca. Ah. Lo saca. Es todo, Toño. Muy bien. Bueno. Toño. Hasta luego, pues, Toño. Te cuidas y que pases buenas noches, Toño. No, no, no. No, no.